Muy buenas, hoy preparamos empanadas de atún. Para una docena vamos a usar dos latas de atún, dos cebollas, dos huevos grandes, un diente de ajo y queso. Lo primero que vamos a hacer es cortar el morrón y la cebolla en cuadraditos bien chiquitos. También vamos a picar el diente de ajo bien chiquitito. Sartén, fuego medio, chorro de aceite y cocinamos las verduras. Mientras también cortamos en cuadraditos chiquitos el queso que lijamos. Ponemos el queso junto al de atún y mezclamos. Picamos el huevo duro bien chiquitito y agregamos el atún con el queso. Mezclamos y agregamos las verduras ya cocidas. Condimentamos nuestra mezcla con pimienta comido, pimentón ahumado y sal. Y volvemos a mezclar. Y listo. Armamos las empanadas con las tapas que más nos gusten. Podemos hacerlas en el horno o freírlas. Y hacemos en el horno 180 grados hasta que estén doradas. Más o menos 30 a 40 minutos. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.